¿Qué pedo, raza? ¿Cómo están, hijos de su perro? ¿Qué virgas vamos a hacer el día de hoy, güey? Me gustaría hacer un reaccionando a su setup, güey. ¡De pobres! No, es verdad, es verdad, ahorita los veamos a la verga. Pues fotos, ¿no? De su setup, la mamada. Puede que sean mentiras algunos, puede que no. ¿Quién sabe a la verga? Vamos a ver qué pedo. A ver, verde. ¡Quiero té! Nada, verdad. Vamos a ser sinceros de a huevo, a más no morir a la verga. Para que quede claro, esta claramente no es para humillarlos o algo por el estilo. Es más que entretenimiento, más que nada. El que se llene, váyase a la verga, lleve su pobreza a otra panderón. No, es broma, ¿eh? ¡Es broma, querida! Mira, los voy a ir calificando del 1 al 10, güey. Voy a hacer... Mira, no hay que ser tan sinceros, ¿no? Porque luego se viene la funa, viejo. Aquí comenzamos la... Esta nueva categoría, ¿se puede decir así? No lo sé, me vale un bledo. A ver, envidia dice, güey. A ver... A ver esto, mamá. A ver, es que no sé. Yo siento que es fake, güey. La verdad, yo siento que... Güey, o sea, no hay una que burlar, no. O sea, vamos a catalogarlo a la verga. Mira, güey, pinche desverga, pinche cochino a la verga. Yo siento que es fake, pero... Si lo catalogamos este setup, güey. Tiene una computadora, yo siento que está de la verga, güey. O sea, de la verga, güey. Es que, mira, güey. Es que... Yo lo puntué, güey, 1.5, güey. Esto servirá, güey. No mames. A ver, no. Esta mamada, güey, la sacaron de Google, güey. La neta, mamón. Esta mamada, ¿qué, güey? Mira, para ser del 2004, güey. Está súper bien, güey. Sinceramente, yo había nacido... Yo nací en el 2001, güey. Yo tenía tres años cuando alguien tenía este pinche setup de pobre. No, es broma. Es broma. No, está bien, güey. La verdad que sí, güey. Está verga, güey. Me gusta. Yo, pelada, güey. Yo sí le doy un... Un 7, güey. La neta, para el año está boda, güey. La verdad que está muy buena. Yo le doy un 7, güey. Ahí está, banda. Pero está bien. Mira, corres cada pinche partida. Corres un pinche riesgo que el pinche burro... O sea, el burro, güey. Ese, el donde planchas, ¿no? Para la pinche gente pende... Corres el riesgo que se te caiga la verga, güey. La verdad, güey. Pero está bueno, la verdad. Sinceramente, está muy bueno. Le doy un 6, güey. Por comodidad, más que nada, güey. Sinceramente, le doy un 6, güey. Pero si tienes esto, es lo mejor, güey. No te preocupes, güey. Yo he tenido setups... Setups peores, güey. La verdad, mamón. A la verga. Ay, no. Está muy... A ver, a ver, a ver, güey. Eh, no crees que te hace falta un monitor o algo. Todo está perfecto. Verás. Pues tiene buenos audífonos. Buen mouse, güey. Tiene mousepad. Tiene la computadora. Tiene un teclado gamer. Pero el monitor, güey. No, vétala a ver. Bueno, la primera computadora que yo tuve. La primera fuera era de... ¿Cómo te digo? No podías... Tenía puros perros juegos, güey. Puros perros juegos. Que estaban muy buenos. El de que el Donkey Kong y la mamá de su p*** madre. Eran de... Pues claramente, ¿no? Del año del caldo. Y no tenía internet, güey. Imagínate a la verga. Pero, güey, ni pedo. Podía jugar, güey. Yo... A God, güey. La verdad que sí, güey. En ese entonces es God, güey. A ver, yo le doy un 8, güey. La neta. Yo le doy un 8, güey. A ese le corre el God of War de Blackberry. A ver, este. A ver, güey. No, güey. Este está bien God, güey. No. No, espérate. No, no, no. A ver, no, no. Espera. A ver, para poder jugar a gusto, güey. Es como... Va a estar jugando de lado. ¿Qué pedo? Este le voy a dar un 9. ¡Oh, güey! No, güey. Es verdad, güey. ¿Qué pedo, güey? A la verga. Y sigue siendo pobre. No, es verdad. Unas tiritas LED en el techo. Hubieras apagado el foco. Hubieras tomado la foto, güey. Y si te viera la verga. Genial. No, es verdad. No, hermano. No, no. Vete a la verga. ¿Por qué ocupas tantas pantallas, güey? Güey, no sé, güey. Yo presiento, güey, que... Pero una tiene... Pero, güey. No por de ancianas, güey. Uno de enanos, güey. Y otros, no sé, a la verga, güey. Así. Sí, sí, sí. A ver, el que sigue, el que sigue. Tiene la Switch, güey, PC5, güey. Ah, ¿a quién se lo robaste? No, es verdad, güey, es verdad. No me crees nada. Es broma. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo le doy un... Le doy un 9, güey. No te doy un 10 porque eres pobre. Ah, no, es broma. A la verga. Este sí es pobre. Ah, no. Es broma. Es el Play. Es el Play 2. El 2, güey. La ventaja de este setup, güey, es que tiene el internet en la pared, güey. Y lo tiene ahí mismo donde está su pinche consola, güey. El PC2, güey. ¿Había juegos en línea o no? No creo. A la verga, pues no te sirve de nada, güey. Mira, yo le voy a dar... A la verga. Uno, uno, por pinche pop. A ver, ¿este? Nah, este está más quemado que su... Madre, güey. No, madre. O no, hermano. Es pobre. Yo le voy a dar, güey. A la verga. No mames, güey. O no, hermano. A ver, güey. Si no es fuda. Tiene una computadora y tiene una silla, güey. Seis a la verga. Ni pedo, güey. ¿Qué es esto, güey? Bueno, puedo hacerla más larga, güey. Yo le doy un ocho, güey. O no, hermano. A ver, no, güey. Me preocupa el baúl ese, viejola. Me está preocupando, carnal. Hijo de tu puta. No, espérate. No mames, güey. A ver, mira. Ah, no, espérate, güey. Lo estaba malinterpretando, güey. Pero, o sea, yo... El baúl, güey. Esa madre es su asiento, güey. A la verga. No, yo lo estaba malinterpretando, güey. No mames, güey. Baúl es azul. Es mi color favorito. Así que tienes un punto, cariño. A pinche pobre. Y luego tiene un mousepad de cuaderno. A la verga. Es pobre. A ver, no es broma. Ay, tiene creatividad, güey. Porque es pobre. Es broma. Es broma. Pero mira, por ejemplo. La computadora ahí tirada no me gusta tanto, güey. Porque puede llegar, no sé, güey. Llegan tus pinches primitos o la mamada. A la verga. Y saben, güey. Y ven una computadora. ¡Ah, huevo, güey! Son tan pobres que no conocen un balón de fútbol. No, es broma. Te doy un 8, güey. La verdad, güey. Te hubiera dado un 9. Pero si no hubieras estado en la computadora ahí, güey. ¡Ah, mira! Está presumiendo la PC5, viejo. A ver, güey. Aquí hay algo mal, güey. No entiendo la lógica, güey. A ver, mira. Tiene PC5. ¡A huevo, güey! ¡Eh! No está tan jodido. ¡Ah, hermano! ¡Ah, hermano! ¡Ah, hermano! Está bueno, güey. Tiene PC5, pero algo no me cuadra, güey. Porque, por ejemplo, esta mamada es el soporte para pegar la pinche Itel en la pared, güey. Y este que está ahí puesto y luego está pegada otra arriba, güey. ¡What the fuck, bro! ¡Espera, güey! No, güey. ¿Lo instalaron drogados o qué pedo, güey? A ver, güey. Mira. Está bueno. Me gusta, güey. Yo le doy... Como no hay mucho contexto, solamente estás mostrando la PC5 y la pantalla, güey. Yo te doy un 5, güey. Porque no, no entiendo dónde te sientas, güey. Si te sientas en una... A ver, le doy un 5 o un 6, güey. Estoy entre esos, güey. Esta es la mejor, güey. A ver. ¡Ah, caray! ¡Ah, no! Yo pensaba... A ver, no. Esta madre, güey, es del 2000, güey. Esta madre es del 2000 y algo, güey. Para hacer una copa del 2000 y algo, güey. Bueno, espero, ¿no? O sea, si es del 2000 y algo. Me gusta el mouse, me gusta el teclado. Esos discos son del año del caldo, güey. Voy a tener más porno. Pero me está decente, güey. Y aparte, mira, esto parece... Creo que es la fuente de poder, güey. O no sé qué verga sea, güey. Pero está God, ¿eh? Tiene... ¡Ay, la verga! Es una silla de la escuela. ¡No mames! ¡Oh, no, hermano! ¡Se la robó! Te doy un 8, güey. Se mira cómodo. Tiene su cama. Se levanta. Si quiere ver, no por... Se la jala. Y ya, pues... Se cansa el muñeco, ¿no? Se cuesta otra vez, güey. A ver... Está bien. A ver, mira. Le da de correr Minecraft perfectamente. A huevo que sí, güey. No mames, güey. Cualquiera juega a Minecraft, güey. Los pobres, ¿no? Ahí está el video, güey. A la verga, eres pobre. Me gusta, güey. Pero no es como un setup. No es como un setup gamer. Siento que es más como... Parece como de oficina, güey. Sin insultar, obviamente. No mames, güey. Entonces, yo le doy un 7.5. La verdad, güey. A la verga. Así es po... A ver, no. Me gusta, güey. A ver. Mira, está cagado. Si es tu cuarto, tienes tu privacidad, güey. Y eso es lo más importante, güey. Y tiene la laptop. Tienes audífonos. Tienes dos controles ahí para jugar con... Con la chacalita o su puta... Y tiene, güey. El hijo de... A ver, espérate, güey. Tiene... Tiene el Wi-Fi ahí. El hijo de la... Qué pro en HD, güey. Qué pro en HD. Está bien, güey. Yo sí le como un 8, güey. Le pongo un 8, güey. A ver, ¿este? ¿Qué es esto, güey? A la verga. Está de... Está bien, güey. Tienes tu cuartillo ahí de tu pinche guarilla de rata, güey. Está bien. Está perfectamente bien, güey. Que no tiene luz, güey. ¿Y en consola? Bien hecho, campeón, güey. La neta, mamón. La neta, viejo. Está muy bien hecho, güey. ¿Qué haces con mouse, güey? Hijo de per... Con teclado. Me gusta. Eso me gusta, güey. Yo le doy un 8.5. Nah, vete a la verdad. ¿Está mamada qué, güey? No, güey. Es que, a ver, mira. Esto ya sé que es completamente falso, güey. Es completamente falso, güey. Pero si no tengo que puntear, güey. Nah, mames. Un put... Dos, güey. La neta, mamón. Mi otro setup, güey. ¿Tres monitores? Nah, mames, güey. A ver, hijo de tu put... Madre, a ver, güey. Te compras tres monitores. Y no te compras un escritorio. Bien, estúpido, a la verga, güey. Nah, mames. Es que esa gente no... Tiene mi... Cabeza, güey. A ver, mira. Está bien, güey. Está bien, a la verga. Mira, por pendejo. Te pasan estas cosas, güey. Qué bueno. No, es broma, cariño, no. Es que, literalmente, el escritor le dijo... Oh, no, hermano. Estoy conchado, jefe. Y ya lo aguantó y se petateó, a la verga. Yo le doy un cinco. Nah, mames. Es que no voy a opinar de esto. Porque es más sacada de Google que la verga. A ver, no tengo PC Gamer, güey. Es pobre. No, es broma. Es broma, hermano. Está bien. Está decente. Mira. Tienes una Switch. God, viejo. Está muy bueno. Me gusta. Tienes una Switch y tienes un audífonos para, pues, no sé, ver, no, por ahí en la Switch, güey, que no tengan nada de tus jefes. Está perfectamente bien. Si quieres cagar, güey, quieres jugar, ahí está la Switch, güey. Me gusta. Te doy un siete, viejo. Te doy un siete. Está bien. Oh, no, hermano. Es pobre. Ahora. A ver, ¿qué juegos tienes, güey? Oh, mames. No tiene ninguno, güey. A la verga. Y luego tapa la cámara, güey. No quieres que vean que eres pobre. No, es broma. No, está bien. Le doy un ocho. A ver, este. No, no, güey. Este está, este está godo, güey. Yo le apunteo un nueve, güey. La neta, mamón. Un nueve. Chinga su madre a la verga. Imagínate, no sé, güey, que estés jugando y apesta mierda, güey. A la verga, me mames. No digan, no digan por qué, no, por qué traigo mi Xbox en una silla, güey. Güey, ¿por qué traes un Xbox en una silla? Sinceramente, le doy un siete. Bien insano mi set-up, güey. No, bien pobre que era. A ver, ese mousepa, no mames. Esa madre es para tapar las tortillas, verga. Esa mamada que... Yo te doy un 7.5. Te doy un 7.5. Este, güey. Oh, hermano, güey. Me gusta el... ¿Cómo se llama el de escritorio? Le doy un 8, güey. Está mejor que tu set-up, la neta, güey. Nada, ni de pedo, viejo. No mames. No sabes lo que tengo ahí atrás, güey. Una anciana, güey. No, 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 no. O sea, insale, insale. Sí. Una furra. Sí. 10 de 10, güey. Por la creatividad, güey. La neta. No, 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 no. ¡Suscríbete!